Buenas noches, soy Ana María Lomelí, estamos al filo. Alfonso Reyes nació el 17 de mayo de 1889 en Monterrey, Nuevo León. Humanista por excelencia, nominado cinco veces al Premio Nobel de Literatura. Escritor, pensador, narrador, poeta y hasta diplomático mexicano. Para platicar de la trascendencia de su obra, hoy al filo Javier García Diego, historiador, investigador, profesor del Colegio de México y director de la Capilla Alfonsina. Comenzamos. Gracias por acompañarnos, maestro Javier García Diego, y platíquenos, pues, ¿quién fue Alfonso Reyes? Bueno, Alfonso Reyes fue un mexicano llamado Mexicano Universal. Nació en Monterrey el 17 de mayo del 89, hijo de un altísimo político porfiriano, gobernador de Nuevo León, secretario de guerra, jefe de la tercera zona militar antes, candidato a suceder a Porfirio Díaz. Pero Alfonso Reyes decidió, desde muy temprano, que su vocación era ser escritor. Y entonces, un poco a pesar del padre, a pesar del hermano mayor, se hizo, yo creo, que el más importante escritor de la primera mitad del siglo XX. No puedo decir el mejor, porque es cosa de gustos. A alguien le gustará más Vasconcelos o Martín Luis Guzmán, pero sin lugar a dudas, el escritor más importante de México en la primera mitad del siglo XX fue Alfonso Reyes. ¿Mexicano Universal por su trascendencia? Mexicano Universal por su trascendencia y por su cultura. A él le tocó, en suerte, ir a Francia primero como segundo secretario de delegación, ni siquiera había embajada. Luego estuvo en España 10 años, de 14 a 24. Luego estuvo otra vez en París, de 25 a 27. Embajador en Argentina, 27 a 30. Embajador en Brasil, 30 a 35. Volvió a Argentina, una segunda embajada. Pero lo importante es que en cada uno de esos lugares, él fue un doble diplomático. Introducía la literatura mexicana, llevó a los escritores mexicanos en sus obras, las promovió. Pero al mismo tiempo él se hacía de esa literatura. Entonces conoció literatura española, literatura francesa, literatura sudamericana, y claro está, literatura grecolatina. Entonces, por eso es el mexicano universal. No por cosmopolita, fue, digamos, el resultado de muchos años de trabajo y de apertura. De investigación, exacto. Usted se ha especializado en trabajos en relación a la Revolución Mexicana, en distintos personajes, pero sin lugar a dudas, Alfonso Reyes secuestró su atención. ¿Por qué? Sí, bueno, primero que todo, Alfonso Reyes está vinculado a la Revolución Mexicana por su padre. Su padre, bueno, potencial sucesor de Porfirio Díaz, rompe con él, se confronta con Madero, se revela contra Madero, le organiza, digamos, el cuartelazo de la Ciudadela, el cuartelazo de Febrero, la decena trágica, como le queramos llamar. Pero además Alfonso Reyes es parte sustantiva del Ateneo de la Juventud, un grupo de muchachos, lo decimos así fácil, como unos muchachos, Antonio Caso, José Vasconcelos, Pedro Enríquez Ureña, vaya, qué muchachos, Martín Luis Guzmán, y podríamos seguir mencionando otros, que proponían una renovación cultural, proponían una difusión cultural, proponían alejarnos de este positivismo porfiriano, para volver a entrar a las humanidades, a la cultura, pero sobre todo difundir educación. México de aquel entonces tenía más de 80% de analfabetas, la población universitaria del país eran mil muchachos, entonces lo que querían Alfonso Reyes y este grupo del Ateneo de la Juventud era que aumentara, que se difundiera la cultura en el país. Usted en alguna ocasión ha comentado que México no se ha dado cuenta del gran personaje, el gran mexicano que fue Alfonso Reyes. Sí, bueno, no nos hemos dado cuenta de muchos otros grandes mexicanos, pero en particular de Alfonso Reyes. Hay una cierta explicación, Alfonso Reyes es un autor de una gran obra, 26 tomos de obras completas, pero no tiene un libro singular, digamos, un libro contundente, lo que llamarían en Marina un buque insignia, como puede ser 100 años de soledad para García Márquez, como puede ser para Carlos Fuentes, la región más transparente, o para Juan Rulfo Pedro Páramo. Alfonso Reyes tiene sobre todo una gran obra, tiene algunos textos muy importantes, yo diría, por ejemplo, Visión de Anáhuac, La Cena, Ifigenia Cruel, pero no son libros, digamos, tan representativos, tan indicativos de un autor como los que acabo de mencionar. Tal vez eso le afectó para el premio Nobel, para no obtenerlo. Le faltó ese libro contundente, ¿no? Cinco veces nominado al premio Nobel del Libro. Bueno, es que lo nominaban, no ganaba y permanecía como candidato. Yo creo que una de las razones por las que no ganó, sus libros fueron en ese entonces poco traducidos, tenía, digamos, pocos lectores internacionales, a lo mejor le faltó agresividad a la política cultural exterior de México, esas cosas se tienen que hacer, e insisto, le faltó ese libro insignia. A pesar de que Alfonso Reyes, pues, nació en una familia acomodada, por así decirlo. Muy acomodada. Él tenía un sentimiento profundo, pues, por la sencillez, por la humanidad, que también es parte de su legado y de su trascendencia. Sí. Bueno, cuando muere su padre, los bienes de la familia Reyes son incautados por la revolución, triunfa la revolución. Alfonso Reyes decía, lo mío no es una crisis, no es venir a menos, no es una familia venida a menos, lo mío es un destronamiento. O sea, realmente era un, pues, un joven de la alta élite política y económica de México. Ahora, él siempre simpatizó con una vida frugal. Si uno va a la Capilla Alfonsina, digo, la biblioteca es muy bonita, tiene cuadros de amigos pintores que se los obsequiaban, digo, tiene riberas, tiene orozcos, tiene montenegros, tiene todo. ¿La Capilla Alfonsina es? La Capilla Alfonsina es su casa que se convirtió en museo y que para mí es el lugar más bonito. Que usted dirige ahora. Si me permite, San María. Es calle Benjamín Gil en la Colonia Hipódromo Condesa, muy cerca de la Alegría Rosario Castellanos, y lo aseguro, es el lugar más bonito, la biblioteca más bonita que hay, no solamente en México, sino yo diría en América Latina. Sin lugar a dudas. Pero hablábamos de este sentimiento humanista de Alfonso Reyes. Una vida discreta, una vida frugal, una vida dedicada a la cultura, pero tampoco un estoico, o sea, le gustaba la conversación, le gustaba comer, le gustaba... La chorcha, por supuesto. Absolutamente, era un gran conversador, un gran tertuliero. La capilla fue un lugar en donde se hizo la literatura mexicana. Todos los días llegaban, no un grupo, llegaban varios grupos, se iban rotando, digamos, de escritores consumados, como podrían ser Julio Torri, o Vasconcelos, Martín Luis, Antonio Caso, los pocos años que le sobrevivió. Pero luego llegaban los jóvenes, entonces ahí aprendieron a escribir y a leer gente como Octavio Paz, Carlos Fuentes, Jaime García Terrés. O sea, la deuda que tenemos con este hombre es impagable. Y bueno, háblenos de la cartilla moral, que pues ahora es muy socorrida. Sí. Se decía que Alfonso Reyes era un autor que no tenía la fama que merecía. Y ahora, curiosamente, paradójicamente, en los últimos meses se ha hecho un escritor muy conocido por la famosa cartilla moral. ¿Qué fue la cartilla moral? Un texto, porque no le podemos llamar ni libro ni artículo. Ok. Era un texto que le pidió el entonces secretario de Educación, Jaime Torres Bodet, para que acompañara unas cartillas, así se llamaban, cartillas alfabetizadoras. Y por eso se llamó cartilla moral, porque le dijo Torres Bodet, escríbame unas páginas que acompañen a la cartilla alfabetizadora, principios morales para este sector de la sociedad que es analfabeta. En ese entonces, estamos hablando de 1944, 25% de la población, o sea, altísimo. Bueno, pues fue un texto con muy mala suerte, porque lo entregó Alfonso Reyes. Y no lo publicó. Y no lo publicó Torres Bodet. ¿Por qué? Bueno, no dio, sus razones no son muy claras. Años después, diez años después de muerto Reyes, en las memorias de Torres Bodet, se dice que el texto estaba muy correcto, que era muy didáctico, pero que era frío. Yo no creo que sea un texto frío, pero en fin, fue una decisión de Torres Bodet. Y Alfonso Reyes, pues, un hombre disciplinado, un hombre realmente comprometido con la cultura nacional, con la educación nacional, guardó silencio. Luego hubo otras propuestas, por ejemplo, el rector Navor Carrillo mostró interés para que se hiciera una impresión para todos los estudiantes universitarios del país, allá por 1956, no se hizo. Luego Alfonso Reyes narra en su diario que llegaron a la capilla dos jovencitos, Gastón García Cantún y una muchacha, jovencita, Rosario Castellanos, nada menos. ¡Ay, qué tiempo! Nada menos. Trabajaban en el indigenista y le pidieron permiso para hacer una edición para los, digamos, maestros de las comunidades indígenas de México. Y Alfonso Reyes dijo, adelante. Y se hizo esa impresión. Ahora, lo que pasa es, no tuvo los lectores normales porque fue para los instructores de las comunidades indígenas. La trascendencia de esta cartilla. La trascendencia es importantísima. Pero déjamos concluir. Intentó luego Reyes Heroles meterlo en los libros de texto cuando fue secretario de Educación y muere Reyes Heroles. Esto es en 84-85. ¡Qué suerte! En 1992, el secretario de Educación Ernesto Cedillo hace una impresión de 700 mil ejemplares para regalársela a los profesores del sindicato y el sindicato lo rechaza. Entonces, el libro no se conocía. Y hasta ahora, el presidente López Obrador ha dispuesto que se haga una edición electrónica y una edición en papel de cerca de 10 millones de ejemplares. ¿Cuál es su trascendencia? Es un texto muy importante porque en 30 páginas nos habla de respetos. El respeto que uno debe tener por uno mismo. por la parte física, limpieza, buena alimentación, no exagerar en alcohol, no drogarse. También nos habla del respeto por su espiritualidad. Poco mente sana en cuerpo sano. Y luego nos habla del respeto a la familia, a la sociedad, al país, a la ley, a la naturaleza. Alfonso Reyes, claro, lo escribe en 44 y no habla de ecología, pero se dice el respeto a la naturaleza. Y yo creo que si hoy en día los mexicanos nos damos cuenta de lo importante que son esos respetos, sería positivo para el país. Yo creo que todo aquel que lea la cartilla moral termina enriquecido porque además está escrito espléndidamente. Sí, sin lugar a dudas. Es una reflexión sencilla, muy sencilla, profunda y además, a pesar del tiempo, es urgente que la aplicáramos. Sí, sí, sí. Además, es atemporal. Eso no es de que es anacrónico, eso es mentira. El respetarse a uno mismo, el respetar a la familia, el respetar a la sociedad, el respetar la ley, la naturaleza, yo creo que es atemporal. Ahora, dijiste dos palabras que para mí definen perfectamente a Alfonso Reyes, mejor de todo lo que yo he dicho. Es profundidad y sencillez. En Alfonso Reyes hay grandes conceptos, grandes enseñanzas, siempre en un lenguaje, yo digo claro y los cursis dirían cristalino. Es una prosa sencillísima, la puede leer cualquiera y el resultado siempre va a ser positivo. Bueno, pues, maestro Javier García Diego, gracias por habernos acompañado. Tendremos mucho que platicar, ahora está más vigente que nunca, como sabemos, la cartilla de Alfonso Reyes, la cartilla moral. Hay otro texto que va a ser muy vigente este año. ¿Cuál? Por los 500 años, él escribió un texto a la llegada de los españoles a México que se llama La visión de Anáhuac, recomiendo urgentemente su impresión masiva y su lectura. Es la imagen que tienen los españoles dos años antes de la conquista, simplemente cuando ven por primera vez Tenochtitlán. Habrá que leerlo. Le agradezco mucho. Gracias por habernos acompañado y pues bueno, Alfonso Reyes, sus restos descansan en la rotonda de los hombres ilustres, ¿correcto? Claro, con un epitafio precioso que redactó él, dice, aquí yace un hijo menor de la palabra. Qué sencillez, qué humildad, qué grandeza. Muchas gracias, maestro. El agradecido soy yo. Y gracias por habernos acompañado. Recuerden que tenemos una cita la próxima semana al filo. Buenas noches. Gracias.